Liz Riquelme, cliente de Perro Preto, bueno, contame un poco cuánto hace que venís acá y tenés la mejor atención de Cristian Gandras y todo en la familia. Sí, hola, buenos días. Hace cuatro años que soy clienta de este lugar, contenta del servicio que dan, porque tienen el servicio de veterinaria, que es lo que a mí me interesa, tengo dos mascotas, así que al estar ahora justo a la entrada de San Nicolás, que para mí es perfecto. Salgo de mi barrio, vivo en Valle del Golf, así que tomo y justo llego a la entrada. Así que, no, muy contenta, tiene una variedad realmente de comida y todo lo que se necesite para las mascotas, sobre todo el servicio veterinario, que es lo que más me interesa. Así que muy contenta. Recomendas entonces para la gente que no viene a Perro Preto, que venga. Que venga y sobre todo la gente que está justo al lado de la ruta, camino a Altagracia y sobre todo, bueno, tenemos a San Nicolás que ha crecido mucho y que este lugar me parece increíble para los animales y las mascotas. La atención es personalizada, está bueno eso del ida y vuelta con el vendedor o con los dueños, con Emilia y Cristian. Con Emilia, con Cristian, también por WhatsApp, porque yo puedo mandar un mensaje por WhatsApp y el veterinario ya me está esperando, o me está esperando la chica, o me proponen cosas de alimentación para las mascotas, por WhatsApp también, así que eso me parece genial. No poderme desplazar por nada, sino ya tener la cita prevista para poder llegar y comprar y buscar mi alimento. La parte tiene amplitud de aéreos, la atención, eso está bueno. Si estás ocupado el mediodía, venís a la tarde y sucesivamente. Los domingos y los feriados ellos trabajan, que para mí, por lo menos, si tengo tal vez un problema con un animal, están abiertos. Está genial. Son fieles las mascotas, ¿no? Y hay que tratarlas muy bien. Más fieles que las personas, dirías. Sí, seguramente. Y también somos fieles cuando el servicio y la calidad está también al aporte, a nuestro alcance, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante. Sí, te agradezco por esta linda nota. Muchísimas gracias a Next TV. Gracias a ustedes y gracias a Prieto Perro. Gracias. Gracias. Gracias.